En este video vamos a hablar brevemente sobre el concepto de una de las jerarquías celestiales más importantes en los países orientales, sobre todo en el Tíbet. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos dados por un libro llamado Glosario Teosófico, de la señora Elena Glavatsky, que fue la fundadora de la sociedad teosófica, que tiene como funciones el estudio comparado de la ciencia y la filosofía, y también de dar las claves para la decodificación de todos los libros sagrados o no sagrados de Oriente y de Occidente. El libro de mención, el Glosario Teosófico, dice lo siguiente, El Avalokitesvara, en sánscrito, quiere decir el señor que mira, y en su interpretación exotérica es Padmapani, que quiere decir el portador del loto y el hijo del loto, en el Tíbet. El primer antecesor divino de los tibetanos, la completa encarnación o avetar de Avalokitesvara, pero en la filosofía esotérica, Avalokitesvara, o sea, el mirador que mira abajo, viene a ser el yo superior, el espíritu divino en el hombre, mientras que Padmapani es el ego superior, o la mente, el manas. La fórmula mística Om Mani Padme Hum es usada especialmente para explorar su ayuda combinada, en tanto que la fantasía popular reclama para Avalokitesvara numerosas encarnaciones en la tierra y ven él, no muy erróneamente, el guía espiritual de todo creyente, la interpretación esotérica, ven él más bien al logos, a la vez celestial y humano. Así pues, cuando la escuela Yogacharya ha declarado a Avalokitesvara como Padmapani, es el ser, el Dhyani Bodhisattva de Amitabha Buda. Esto es verdadero porque el primero es el reflejo espiritual en el mundo de las formas. Desde este último, siendo ambos uno solo, uno en el cielo, el otro en la tierra.